Música Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, destacarles tres expedientes. El primero es una inversión de casi 11 millones de euros para contratar trabajadores en situación de exclusión social y desempleo a través de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y de organizaciones sin ánimo de lucro en nuestra comunidad. Es un expediente de economía y empleo, creo que se lo he dicho. Los trabajadores contratados deben estar en situación de exclusión social y desempleo, lógicamente, e inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo de Castilla y León. El ECIL calcula que con este plan de empleo para personas en situación de exclusión social se puede alcanzar la cifra de 2.100 contrataciones durante un periodo de seis meses. La subvención, aprobada hoy por el Consejo, distribuye los casi 11 millones en dos partes. Por un lado, 7.900.000, casi ocho, que se destinarán a la contratación de estos trabajadores por parte de las entidades locales y 3 millones de euros que saldrán en una convocatoria pública para aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la contratación de este tipo o de este perfil de trabajadores. Quiero aprovechar este expediente, si les parece bien, para hacer una primera valoración rápida de los datos que hemos conocido hoy sobre la EPA, sobre el tercer trimestre de la EPA. Lo más importante, en una primera valoración rápida, es que los cuatro conceptos que define la encuesta de población activa evolucionan de forma positiva y mejor en Castilla y León que en la media nacional. suben los activos, suben los ocupados y bajan los parados. La tasa de paro de Castilla y León desciende un 0,33, es decir, se queda en 20,94. Y en España baja también, pero un 0,28, un poquitín menos y se queda en 25,98. Es decir, mantenemos la misma distancia de cinco puntos, un poco más de cinco puntos que manteníamos en el segundo trimestre. Es decir, estos datos del tercer trimestre los valoramos positivamente. Estamos mejor en todos los parámetros que en la media nacional. Como ya veníamos anunciando, y era una estimación que hacíamos, y el propio presidente Herrera, si no recuerdo mal, en la última pregunta oral, en el pleno, del último pleno, en la pregunta que le formuló, yo creo que el portavoz socialista ya lo adelantó. Yo creo que hay que valorarlo, esta mejoría, de forma prudente, pero positiva. Falta el cuarto trimestre y también es importante ver que se acerca, es conforme a la revisión de las previsiones que hicimos cuando presentamos el presupuesto. El segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo es una subvención de algo más de 115.000 euros a la Unión General de Trabajadores, a Comisiones Obreras y a CECALE, para desarrollar acciones dirigidas a colectivos prioritarios e inmigrantes, con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y las relaciones laborales de estos grupos que, como saben, requieren una atención específica. Y el tercer expediente de esta misma consejería es, hemos aprobado un gasto de 115.000 euros para permitir el funcionamiento del SERLA, del Servicio Regional de Relaciones Laborales. Como saben, este servicio permite la resolución de los conflictos laborales a través de la mediación y a través de lograr acuerdos pactados que son de obligado cumplimiento para las partes. Les voy a dar un dato, le tienen ahí. Durante el año pasado, durante el año 2012, el SERLA resolvió 292 procedimientos en los que estuvieron implicados 3.800 empresas y más de 100.000 trabajadores. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de casi 14 millones de euros, 13.900.000 que se invertirá en la contratación de pruebas de imagen por resonancia, también en la adquisición de dializadores y en la financiación de los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Hospital Universitario de Salamanca. El segundo expediente de sanidad es la aprobación de un gasto de algo más de 567.000 euros destinados al suministro de prótesis de rodilla y cadera para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para este año, lo que queda este año y el año 2014, el próximo año. En cultura, señalarles tres expedientes, pero les hemos agrupado en una única nota de prensa. Son tres subvenciones, el importe 150.000 euros a la Asociación Ruta del Vino de Rueda, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y al Consorcio Ruta del Vino de Arlanza. También queríamos valorar algo que ya han recogido ustedes, que se produjo ayer a partir de las 8 de la tarde, que fueron las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular. Estaba mirando, creo que tienen ustedes el anexo al primer expediente de economía, ¿no? Es que estaba mirando, digo, es lo que estaba buscando mientras. Si le tienen ustedes, estaba buscando, le digo, no sé si le tienen nada. Bueno, les decía que quería valorar algo que se produjo ayer a partir de las 8 de la tarde. Ayer a las 8 de la tarde acababa el tiempo para presentar enmiendas a lo que se denomina Proyecto de Ley de Reforma Local y queremos valorar las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular. Lo primero que le queremos decir es que valoramos muy positivamente la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Creemos que con estas enmiendas se avanza por un camino razonable e irracional. Creemos que se están atendiendo y entendiendo las peculiaridades y características de Castilla y León. Para que se hagan una idea, si quiere luego lo comentamos, entendemos que se nos ha hecho caso el más del 70% de lo que planteábamos. Estamos por eso satisfechos. Aquí no gana nadie, aquí ganan los ciudadanos de Castilla y León y gana el sentido común. Queremos agradecer el trabajo de todos los diputados del Grupo Popular, pero especialmente el trabajo de José Antonio Bermúdez de Castro, que como saben forma parte del equipo directivo del Grupo Popular en el Congreso. Y también el trabajo que ya ha venido realizando y va a seguir realizando Antolín Sanz, que como saben también forma parte del equipo directivo del Senado. El proyecto todavía saben ustedes que tiene su recorrido, tiene que pasar por comisión, de comisión irá al Senado, del Senado tiene que volver al Congreso. Por eso, entendemos que se han corregido cuestiones, primero, durante la fase de anteproyecto, cuando mandamos aquel informe hace más de nueve meses, ya se corrigieron cuestiones, cuestiones importantes, se corrigieron cuestiones relativas a la educación, se corrigieron el famoso coste estándar para pasar a ser coste efectivo, se aclararon y se vuelven a aclarar de nuevo en estas enmiendas el famoso tema de si son competencias propias o impropias, queda claro que son propias, luego se lo leeré para que lo tengamos todos más claro. Se aclararon también en el anteproyecto los temas relativos a las mancomunidades y ahora se ha dado un paso más, un paso más, un paso que yo creo que nos hace sentirnos al Gobierno de Castilla y León, porque sobre todo se benefician los ciudadanos de Castilla y León, que es lo que defendemos aquí, y lo que hemos venido defendiendo siempre, se beneficia a los ciudadanos, creo que se ha avanzado en positivo con estas enmiendas. Vamos a esperar, todavía queda un tiempo al proyecto como culmina, pero tanto hace unos meses cuando mandamos el informe y se corrigieron cosas como ahora, después del acuerdo que adoptó la Junta y enviamos a través de ese acuerdo de enmiendas, entendemos que se está mejorando y se está atendiendo a las peculiaridades y a las características del medio rural de Castilla y León. Y eso queremos manifestar nuestra satisfacción y nuestro agrado. Y a partir de este momento, si quieren, podemos abundar más en este asunto. Yo estoy dispuesto a explicarles las enmiendas, en qué consisten, por qué consisten, porque también ha habido cierta confusión informativa, lógica también, porque se empezaron a conocer las enmiendas a última hora de la tarde-noche, y eso puede dificultar a veces, yo entiendo las prisas de hacer el medio, hay que acabarlo, hay que acabarlo a tiempo, y a veces, cuando ocurren estas cosas, puede haber cierta disparidad informativa. Yo estoy dispuesto a aclarar lo que ustedes quieran. Sí, sobre todo el tema de los consultorios locales, sobre todo, y al final, ¿quién va a tener que costear? Mire, yo le voy a leer una cosa. El artículo 36 del proyecto acababa, que se refiere a las competencias propias de las diputaciones, es que lo que a veces, y es lógico, aquí nadie es experto en leyes, ni ustedes ni yo, cuando digo nadie, nadie, bueno, a lo mejor alguno sí, y además hace periodismo, pero vamos, a veces vemos la enmienda y no vemos el proyecto, y hay que ver el proyecto entero. El artículo 36.1 acababa en la letra H, es el que se refiere a las competencias propias de las diputaciones. El 36.1 del proyecto habla de, son competencias propias de las diputaciones, y acababan la H. Y hay una enmienda que incorpora una letra nueva, la I, y dice, es que son competencias propias de las diputaciones, la coordinación mediante convenio con las comunidades autónomas de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. Y sigo leyendo, sigo leyendo. ¿Cómo se justifica esta enmienda? A ver si le suena. Justificación, se atiende a una mejor gestión de esta situación, sobre todo en aquellas comunidades autónomas con un gran número de municipios pequeños y dispersos, donde generalmente los consultorios médicos son pequeños locales cedidos por los ayuntamientos. Les suena, ¿no? Es decir, es evidente. Con esta redacción, claro que tiene que haber un convenio con las comunidades autónomas para que pongan el médico y la enfermera, porque si no, claro, porque si no podía ser una locura. En vez de 3.600, podían abrir 7.000. Claro, pero es que una cosa es el mantenimiento y la limpieza, que es competencia, y ellos lo tienen que coordinar, y otra, ojo, en coordinación con nosotros, y a través de un convenio, porque si no, lo podrían multiplicar el número de consultorios por dos y tener 7.200, imagínense. Y, oiga, tenemos que estar de acuerdo, porque tenemos que llevar allí nosotros la prestación sanitaria, que esa sí que es competencia nuestra, el médico y la enfermera. Lo que está claro es competencia propia de las diputaciones, a través de un convenio con las comunidades, para el médico y la enfermera, que es la prestación sanitaria, la prestación de servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000. Es competencia propia de las diputaciones. Mire, yo no sé si ellos tendrán que pedir al municipio que les transfiera algo o no les transfiera. Ya saben que nuestra tesis es que no cuesta nada, porque lo hemos explicado. Lo que no entendíamos es que esto hubiese desaparecido. Es que esto no existía. Eso antes existía en la ley de bases y ahora no existe. Y nosotros por eso insistimos que existiese. Aplique en el sentido común. Porque puede decir uno, ya, pero como pone coordinación, pero, hombre, ¿cómo la diputación va a coordinar a una comunidad autónoma? ¿Cómo? Si es por sentido común. Dicen, bueno, ya es que confunde esto de la... El convenio con la comunidad autónoma. Pero, ¿cómo va a coordinar una diputación a una administración superior? Es como si nosotros demos una ley y decimos que coordinamos al Estado. Está claro a lo que se refiere. Y luego, la justificación. Son varios hechos. Los primeros que aparece esto que no aparecía. ¿Cómo lo justifican? Y luego la propia redacción, que es evidente. Es evidente. Consultorios locales. Entonces, es algo que veníamos pidiendo y reclamando. Y, bueno, estamos encantados. Porque es que, si no, la red de consultorios locales estaba en riesgo. Y es lógico que sea a través de un convenio con las comunidades autónomas. Porque nosotros lo que hacemos en esos consultorios, que lo que queremos seguir haciendo, es poner a disposición del municipio los recursos alistenciales, el médico y la enfermera. Y también saben ustedes, porque lo vamos renovando todos los años, ponemos la camilla, es decir, el aparataje de lo que es un consultorio, que es una camilla, una vitrina, donde hay una medicación que también la paga la comunidad autónoma. Lo que es prestación de la asistencia sanitaria. Así es lo que veníamos reclamando. Sí. Sí. Perdón que no lo entienda tan claro como usted. No. No, pero tengo la duda. Porque ahí sí que habla de convenio con las comunidades. Pero habla específicamente de la limpieza y el mantenimiento. Sí. No sé por qué. La coordinación mediante convenio de la prestación. ¿Y si no es convenio para el mantenimiento? No, 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 no. La coordinación mediante convenio, coma, con la comunidad autónoma respectiva, coma, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza. Si usted quita, el convenio es la coordinación mediante convenio de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza. ¿Con nadie? Con los municipios. Claro, de los municipios con población. ¿Cómo se va? Si es competencia nuestra la comunidad, ¿cómo nos va a coordinar una diputación a una administración superior? No haría falta esto. Y luego la justificación. Yo lo tengo clarísimo. Primero, la justificación de la enmienda, que es que quiere la justificación. Segundo, si es así, ¿por qué lo han incluido? Si eso era lo que decían antes, cuando no se incluía. Es decir, cuando llegaba hasta el apartado H, me decía usted lo mismo que ahora. Si ahora han incluido este apartado, ¿para qué ha sido? Para confundir, es clarísimo. Es competencias propias de las diputaciones. Pero si es que, además, debajo de esto, si por eso es la motivación, no hay coste. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? No hay coste. Excepto el que asume la comunidad autónoma, que es el sueldo del médico, el sueldo de la enfermera, que es el que asume la comunidad autónoma, si es lo que hemos defendido siempre, si no lo hubiesen dejado como estaba, que era que no aparecía esta competencia, que la habían hecho desaparecer, porque esta competencia estaba en la ley de bases y la hacen desaparecer. Yo creo que, vamos, se pueden dar las vueltas que se quiera, pero es clarísimo, clarísimo. Les decía que nos han hecho caso también en el tema de que no es un tema menor, porque era algo que a nosotros en Castilla y León afectaba profundamente, que es los más de 2.300 consultorios locales, entidades locales menores, porque donde afectaba es en este territorio, que un tercio de las entidades locales menores de España están en Castilla y León, 2.300. Claro que afectaba, en otros no afectaba apenas. Y nos han hecho caso, les daban tres meses. Entonces, ojo, tres meses, y ahí desaparecían si no presentaban cuentas. Y les han dado hasta la fecha que pedíamos, 31 de diciembre de 2014. ¿Por qué pedíamos esa fecha? Porque entendemos que en un año sí que pueden presentar cuentas. En tres meses no, porque es que no es presentar cuentas como componía el proyecto y si no las presentas te sanciona. No, no, no. El no presentar cuentas en tres meses suponía la disolución. Por eso dijimos, oye, vamos a llevarlo al 31 de diciembre de 2014. ¿Y por qué esa fecha? También lo explicábamos en nuestra enmienda. Porque era el plazo que da el proyecto de ley al sector público local, las fundaciones y las empresas de la administración local. Dijimos, oye, si se da ese plazo, ¿por qué a las entidades locales menores que no tienen tradición les das un plazo menor? En otra que nos han hecho al 100% caso. Es la fecha que pedimos. Y luego la tercera cuestión era servicios sociales. Servicios sociales solo se daba un año. Ahora se da dos años. Que no está mal. Pero dos años que si leen bien la enmienda, si leen bien la enmienda, se pueden ir a tres. Con fecha 31 de diciembre, dice la enmienda, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, está claro que son propias, que no eran impropias. El propio proyecto lo dice. Ya que se acabe el debate de si son impropias, estarán mal financiadas, podrán considerarse incómodas, pero que son propias que lo dice, lo que hemos defendido siempre, lo dice el propio proyecto de ley del Gobierno de la Nación, que se prevían como propias, claro, tú si cambias la ley ya no son propias, pero hasta ahora son propias. Por eso dice, con fecha 31 de diciembre de 2015, la titularidad de las competencias que se prevían como propias relativas a la prestación de servicios sociales, bueno, deberán de ser transferidas, no les leo todo, a las comunidades autónomas, tal, tal, tal. Pero fíjese, bueno, dicen que hay que hacer un plan de evaluación, tal, tal, tal. Transcurrido el periodo de un año, sin que la comunidad autónoma haya asumido el desarrollo de lo previsto en esta enmienda, entonces es cuando empiezan a hacer la quita el Gobierno de, si no llegamos a un acuerdo, entonces estamos ya hablando de tres años, dos más un año, tres años para negociar. Y lo que es más importante, durante este periodo de tiempo, durante este periodo de tiempo, lógicamente, se va a revisar, porque así lo ha anunciado el Gobierno de España, el modelo de financiación, no solo autonómica, sino también la local, con lo cual, es una herramienta para decir, oye, perfecto, pero ojo, que viene el modelo de financiación, y en una ley ya, decís que, en este plazo, tenemos que asumirlo, es una herramienta para negociar, es decir, no hemos conseguido aquí el 100%, porque pedíamos cinco años, pero bueno, hemos conseguido avanzar, y hemos abierto la puerta a poder mantener, en este momento, nuestro modelo de servicios sociales, que es lo que nos preocupaba, si lo que nos preocupaba, es mantener un modelo de éxito, un modelo de servicios sociales, que todo el mundo, todos los informes, y los propios gerentes, organización independiente, lo califican siempre por encima del 9%, entonces, esa era nuestra defensa, la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castileón, y sobre todo, de los del medio rural, que eran los más afectados, por eso, nos sentimos satisfechos, y todavía queda, insisto, recorrido. Sí, portamos dos cuestiones, esta mañana hemos reconocido un informe del abogado de la Unión Europea, del Tribunal de la Unión Europea, en el que considera que el céntimo sanitario es ilegal, y aunque no es, lógicamente, una sentencia, que se la dictan los jueces, en un plazo aproximadamente de dos o tres meses, sí que, al menos hasta ahora, en un 80% de los casos, ha sido, digamos, ha sentado doctrina respecto a la justicia. Eso, por una parte, quería conocer cuál es su opinión, y otra, sobre la huelga de estudiantes, la huelga de la enseñanza, si tiene algún dato, y sobre todo, qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre esta jornada de huelga. Sí, bueno, el abogado general del tribunal ha hecho un dictamen, ¿no?, donde se recoge el céntimo sanitario, insisto, el céntimo sanitario, vulnera la legislación comunitaria. Lo primero que le quiero decir es que el céntimo sanitario ya no existe. Hace dos años, el Gobierno de la Nación lo incorporó como la tarifa de impuestos general sobre hidrocarburos. Hace dos años ya cambió el nombre. Si recuerdan, nosotros también el año pasado lo cambiamos, porque era algo que se preveía, que se preveía. Era algo que estaba previsto que podía pasar. Eso que se sepa, porque en 2012 el Gobierno de la Nación es un tributo estatal, lo que pasa es que nos dejan aplicar a nosotros una parte. Es un tributo estatal que está regulado por una ley estatal y que permite a las comunidades, como el IVA, como el IRPF, permite a las comunidades incorporar una parte de ese tributo. O sea, que no es nada que hayan hecho trece comunidades autónomas que son las que lo tienen implantado. Estamos hablando de un tributo estatal regulado por una ley estatal. El Estado ya veía que podía ocurrir esto desde hace tiempo. Acuérdense que alguna vez ya hemos hablado de esto, que había informes, contradictorios, etc. Hace dos años el Gobierno de la Nación cambió la denominación del tributo y, lógicamente, los demás también. Con lo cual, ya no estamos hablando de céntimos a mitad. Estamos hablando de un tributo que está regulado en toda la Unión Europea. Aquí la duda es si puede tener efecto retroactivo o no la devolución del dinero. El propio abogado general del tribunal dice que entiende que no. O sea, que eso también indica que no nos van a pedir la devolución con efecto retroactivo que supondría en torno al Reino de España de 13.000 millones al Reino de España. Pero, insisto, es un tributo que ya está regularizado, que ya se modificó hace dos años. Lo que pasa es que en Castilla y León y en todas las comunidades autónomas nos seguimos llamando céntimos sanitarios, pero ya no es el céntimos sanitarios. No tiene nada que ver. Nada que ver. Ya es un tributo absolutamente... ¿Qué ocurre si nos hacen... Si dicen que es la pregunta que veo que me va a hacer que tenga efecto retroactivo? Primero, el propio abogado dice que no, entiende que no debe tenerlo. Ya da una indicación al tribunal. Pero en el peor de los casos estaríamos hablando de ocho meses. Porque, claro, una vez que modificamos el nombre y nos adaptamos que lo modificó el Estado y luego nosotros, ahí solo habría ocho meses. Sobre la huelga de la educación, les acabamos de mandar... Yo les leo... Les acabamos de mandar información a todos los medios, pero les leo... Entiendo los medios que no son escritos, ¿no? Han secundado la huelga el 13,18 de los estudiantes y el 20,8 de los docentes de enseñanzas no universitarias de nuestra comunidad autónoma. Si quieren, la provincia que más seguimiento ha tenido en la jornada de hoy, de la huelga de la jornada de hoy, es Soria, con un 32,14% y la que menos Zamora con un 14,6%. De todas formas, para el resto de los medios que sepan que les hemos... Le acabamos de mandar a todos esta información. Sí, sobre el asunto de la huelga, no sé si se ha registrado algún tipo de incidente en algún centro de la comunidad. Afortunadamente, ninguno. Perdón, pero no acabo de entender en el tema de los servicios sociales. La semana pasada estábamos en el peligro del modelo no que se ha hecho para los medios sino también para la cuestión de organización. Si van a duplicar con sus existentes sociales. Entonces, ¿en qué momento estamos? Vamos a ver. Había dos cuestiones la semana pasada. Tiempo, era fundamental el tiempo. Le recuerdo que la enmienda dice que si no se hace con rapidez nos costaría 100... Si no se exigen hacerlo en un año venía a suponer los 150 millones de euros. Factor tiempo y factor duplicidad en cuanto a los CEAS. Primera cuestión. En el tiempo estaremos seguros usted y yo de acuerdo que hemos avanzado. Lo llevamos entre una cosa y otra la enmienda lo lleva a tres años. Dos más un año más. Tres. No alcanzamos los cinco pero sí tres. En cuanto al tema de los CEAS cuando yo he dicho que permite mantener es que hay que leer todas las enmiendas. Permite mantener el modelo en este momento y todavía falta tiempo la ley. ¿Por qué? Porque hay una enmienda que recoge que los convenios que ya se hayan firmado entre comunidades autónomas y corporaciones locales para este tema antes tenían vigor seis meses y ahora los dan hasta si no recuerdo mal la enmienda hasta finales del próximo año. Y como saben Castilla y León ya firmó el acuerdo marco de servicios sociales lo ha firmado por dos años hace unos meses. Yo no recuerdo la fecha pero la consejera de familia firmó con todas las diputaciones y los 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para dos años el acuerdo marco porque es en el acuerdo marco en el que se basa el modelo. Es que hay una enmienda que ahora se la leo por eso le digo que a veces es bueno tener una visión del global del conjunto de las enmiendas y con el proyecto en la mano porque si no es lógico le cuesta trabajo a cualquiera. Los convenios y acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos en el momento de entrar en vigor de esta ley por el Estado y las comunidades autónomas con toda clase de entidades locales que lleven aparejada cualquier tipo de financiación o destinadas a sufragar cualquier tipo de servicio deberán adaptarse a lo previsto en esta ley antes del 31 de diciembre de 2014 antes se les daba un plazo de seis meses si no recuerdo mal es decir rompía para entendernos el acuerdo marco que hemos firmado para 2013 y 2014 para el mantenimiento de los CEAS recuerdan que hace poco si tiran de menoteca yo no lo recuerdo yo creo que fue antes de verano o durante el verano la Junta a través de la Consejería de Familia firmó el acuerdo marco que es el que mantiene los CEAS o sea que garantiza eso por lo menos y encima te da más tiempo para el otro para negociar yo creo que que se ha avanzado no dicho que en el 100% pero se ha mejorado es decir y sobre todo de tres cuestiones que planteábamos estará usted de acuerdo que si en dos te hacen caso y en una medias no se puede decir nunca que que bueno pues que nos ha ido mal la cosa yo por eso la valoración que hacemos es muy positiva sabiendo que todavía no ha finalizado el proceso y por eso que hemos querido agradecer a los diputados a los senadores y al gobierno de España el que hayan atendido y entendido las peculiaridades de Castillo que estén entendiendo en el caso de los CEAS no sé si la enmienda también dice que no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las administraciones en todo no los CEAS en todo pero eso significa que ya no va a haber duplicación ese es el drama ese es un drama de esta ley que se empieza a entender en todo no solo ahí lo repite varias veces es decir el criterio básico los fundamentos básicos de esta ley es que no se puede incrementar el gasto con estas delegaciones o estas transferencias el gasto de ninguna de las administraciones públicas por eso nosotros decíamos oiga en los consultorios ahora no cuestan y como los tengamos que gestionar y coordinar nosotros van a costar ahora no cuestan porque lo hace el concejal del medio rural el ciudadano del medio rural que lo vive como suyo porque lo sienten como suyo el consultorio y es que les viene estupendamente como no les va a venir bien que vaya el médico y la enfermera a sin tenerse que desplazar ellos a pedir recetas a que le tomen la atención ya sabemos que cuando hay una enfermedad grave no van a un consultorio ya lo sabemos pero hombre le acercas la asistencia para el día a día en el tema de los CEDAS dice lo mismo es que lo dicen todo y eso nosotros por eso ahí seguimos insistiendo ojo que si eso se pone así se duplica porque si los servicios sociales de proximidad en este momento la Junta la cuestan 51 millones que hace la Junta montar servicios es decir lo que hacen es dividir los servicios sociales de proximidad en dos áreas una sigue siendo competencia de las entidades locales y la otra dicen que es competencia de las comunidades autólogas y las dos las dos áreas de los servicios sociales de proximidad hoy por hoy en Castileón lo hacen los CEAS las dos nosotros vamos a seguir trabajando y nosotros decimos oiga si lo hacen los CEAS todo lo que podemos hacer es romper el convenio marco y con ese dinero montar nuestros CEAS pero es que las diputaciones y los ayuntamientos más de más de 20.000 la ley les da competencias en servicios sociales de proximidad y tendrán que montar los suyos entonces por eso decimos que se duplica el gasto si ahora esos servicios sociales de proximidad se hacen desde los CEAS y se hacen adecuadamente y en Castileón se hacen muy bien porque así lo reconoce todo el mundo insisto nos dan cada vez que nos valoran nos dan por encima del 9 de GELOUS te hace así porque si no se va a incrementar el gasto nosotros vamos a tener que tener nuestros servicios sociales de proximidad pero también los ayuntamientos y las diputaciones van a tener que tener sus servicios sociales de proximidad porque no desaparecen dicen que una parte sigue siendo competencia de ellos y la otra de las comunidades autónomas pues lógicamente la comunidad autónoma no va a financiar ya esos CEAS tendrá que montar con su dinero ese que dábamos en el convenio marco una red de CEAS pero pero se estropea el modelo porque dos redes de CEAS sería absurdo y encarcería el gasto por eso pedíamos más tiempo y que lo revisen porque se diría duplicar el gasto mire ahora cuesta eso 51 millones de euros los CEAS si hay que hacer dos unos para que hagan unos servicios sociales de proximidad y otros para que hagan otros servicios sociales de proximidad que ahora se hacen en uno pues nos pondríamos en 102 es fácil de entender si una pregunta antes de la presentación de estas enmiendas se había cifrado el coste de la reforma local para Castilla y León en unos 200 y pico millones de euros ahora mismo después de estas enmiendas ¿cuál sería el coste? más o menos porque los 51 millones de los CEAS y que se mantendría pues mire en este momento sería ya no habría ya no se incrementaría el gasto de 30 millones de los consultorios locales lo tengo que hacer de memoria se mantendría pero se pospone el tiempo se pospone el tiempo con lo cual tienes más tiempo a negociar y sobre todo a negociar el nuevo modelo de financiación la duplicidad en los CEAS los 51 millones y al incrementarse el tiempo ya no hay el riesgo ese que decíamos que podía costar 100 millones asumir la red la red de servicios sociales residenciales por hacerlo de prisión entonces yo creo que pero vamos a esperar ya a que acabe la ley a que la ley pase por el Senado vuelva al Congreso y se apruebe pero yo creo que las noticias son positivas son buenas pero sobre todo son buenas se lo digo sinceramente porque quien gana son los ciudadanos de Castilla y León aquí no es una como algunos lo quieren entender como un pulso entre administraciones que no no si nosotros desde el primer día y seguiremos así hasta el último día defendiendo los intereses de los ciudadanos de Castilla y León no nos dan miedo gestionar competencias pero ojo siempre que vengan financiadas si es que miedo de gestionar nunca hemos tenido pero si somos la administración que más gestiona pero que vengan financiadas por el bien de los ciudadanos de Castilla y León porque si no vienen financiadas no hay función que gestionar o sea que si aquí no es un impulso entre administraciones quien lo lleve por ahí se está equivocando aquí quien gana los ciudadanos de Castilla y León y la Junta lo que hace es defender a los ciudadanos de Castilla y León porque los impuestos no son de las administraciones los impuestos los pagan los ciudadanos para que les prestemos servicios de calidad En el caso de los consultorios locales que los va a coordinar la Diputación eso será sin coste también o se seguirá prestando como hasta ahora Yo entiendo que sí si es que no cuesta lo que era absurdo es que esa función por aquí estamos mezclando hay que hablar de funciones las competencias se subdividen en funciones se produce duplicidad cuando dos administraciones hacen la misma función ahí sí que se produce duplicidad cuando dos hacen la misma función pero cuando esa función la hace una no hay duplicidad pero aquí se mezcla todo también en este debate con lo impropio y lo propio también se ha mezclado duplicidad en competencias no, no, mire las competencias se subdividen en funciones y es bueno que cada función de esa competencia la haga la administración que mejor la puede hacer y en el tema sanitario les he puesto siempre este ejemplo porque se entiende muy bien las competencias las funciones de esa competencia la tienen todas las administraciones o es que acaso el gobierno de la nación no tiene competencia no tiene funciones en la competencia sanitaria tiene importantísimas la sanidad exterior la farmacia y la cohesión del sistema las comunidades la asistencia sanitaria los ayuntamientos los municipios pues el mantenimiento de los constructores locales la solubilidad de los mercados etcétera etcétera pero es que aquí se confunde competencia y se ha mezclado también con eso lo grave es que se dupliquen las funciones pero pero la competencia no es una son se subdividen funciones en cuanto a que les va a costar yo entiendo que nada si es que no cuesta nada cuando había peligro es cuando eso desaparece de la ley que no se citaba igual que sí que se citaba en la ley de bases desaparecía como función no era de nadie entonces claro te caía de lleno las comunidades autónomas porque es que no se citaba y al no citarse te caía de lleno a la comunidad autónoma los consultorios locales y decían bueno pero llegan a un acuerdo mire sí es que un acuerdo a nada que y si no hay acuerdo si el municipio dice que no que no que lo limpies tú y que pues se te dispara el servicio lo que ahora no cuesta nada estaríamos hablando de más de 30 millones para la limpieza y el mantenimiento de ese servicio porque lo que sí que hacemos nosotros es prestar la asistencia que es que el médico y el enfermero vayan hasta hasta el consultorio distinto es el centro de salud el centro de salud siempre ha sido que son las famosas competencias de la atención primaria siempre ha sido competencia de la comunidad autónoma porque también hay por ahí un adicional que dice las competencias de la atención primaria en cinco años claro es que hay comunidades autónomas el territorio español es muy amplio y creemos que todo el modelo es idéntico no aquí todos los centros de salud que es la responsabilidad del gobierno de la comunidad autónoma tener en cada zona básica un centro de salud y mantenerle eso ya lo hacemos pero nosotros por acercar la asistencia decidimos que estamos dispuestos a que si los ayuntamientos y no solo los ayuntamientos estamos hablando de 3.600 consultorios y les recuerdo que solo hay 2.248 municipios los ayuntamientos las entidades locales menores bueno que quisiesen y una vez estudiado si montaban consultorio estábamos dispuestos a enviarles allí médicos y enfermeras para pasar consulta para atender a los pacientes para es lo que dijimos pero en otras comunidades el modelo no es igual y hay en comunidades autónomas que los centros de salud es decir la gestión de la atención primaria está repartida parte la tiene la comunidad autónoma parte al municipio mayor parte alguna diputación pero no es el caso aquí nos afectaba los consultorios porque ya sé que hay una disposición adicional que habla de eso pero habla de la gestión de la atención primaria al margen de esto que sale fuera de esa adicional por eso lo han incorporado y sobre los datos de la EPA aparte de esa bajada del paro en términos en comparación con el trimestre anterior sí que es cierto que en términos interanuales el paro en Castilla y León ha subido y es la cuarta comunidad autónoma en la que más ha subido no sé cómo analizan eso vamos a ver yo he podido analizarles un dato que ha salido mientras estábamos casi en el consejo de gobierno por supuesto que habrá que entrar a más datos seguro que si analiza todos los datos alguno negativo hay pero en lo fundamental en lo fundamental mire lo más importante es que en los cuatro conceptos que define la propia encuesta evolucionan de forma positiva todos en Castilla y León y de forma más positiva que la media española suben los activos los ocupados también suben y los parados bajan y la distancia entre la media española y la media de nuestra comunidad se incrementa ligeramente con respecto al segundo trimestre seguro que si uno coge los datos y los da a siete vueltas encontrará algún dato que sea un poco pero he dicho que iba a hacer una valoración un poco apresurada y provisional volviendo volviendo a la huelga de educación teniendo en cuenta los datos que nos ha facilitado cuál es la valoración que realiza la junta de esta convocatoria la junta siempre que hay una jornada de huelga hace la misma valoración respeto absoluto a la convocatoria respeto absoluto a los que han decidido seguir la jornada de huelga y respeto absoluto a los que han decidido no seguir la jornada de huelga es la única valoración que hacemos siempre y que volvemos a hacerlo y cuando se produce una jornada hasta este momento sin incidentes eso quiere decir que se han respetado todas las partes mañana comparecen las cortes para explicar los presupuestos de su departamento podemos considerar que el eje fundamental de ese año 2014 en sus presupuestos va a estar en el desarrollo de la ley de ordenación del territorio de los presupuestos de la Junta o de los presupuestos de la Consejería ah sí de la Consejería sí qué pasa que no me van a ocurrir mañana sí sí es evidente es evidente que cuando uno ve cómo queda el presupuesto de la Consejería de la Presidencia los más de 93 millones si uno repasa los conceptos y los subconceptos se da cuenta que una parte elevadísima por encima del 80% va a impulsar el modelo de ordenación territorial de la Junta la Junta y la Junta y la Junta de la Junta y la Junta